Pues yo lo veo combinado, combinado el equipo, y bueno, Pancho tiene la libertad, y tuvo la libertad, y así lo manifestamos todos, de que él eligiera su equipo de trabajo, y bueno, es responsabilidad de él. Y yo veo mucha juventud, jóvenes muy preparados, está Omar Rocobo, es un profesionalista bien preparado, el mismo Beto Leiva, que está en Compladem, está el chino Fimbres, el tesorero que conoce de eso, pues se ha desenvuelto eso, no en el sector público, pero en el sector privado sí. Entonces, no siempre, yo os he dicho, no siempre tiene que ser gente que estuvo en las campañas, no, no precisamente, sino gente que realmente sea profesional en lo que lo van a poner, en el caso del chino Fimbres, que lo pusieron como tesorero, yo estoy seguro que él va a cumplir con su función a cabalidad. Y sí son jóvenes, sí, y en algunos casos, pues hay combinación de edades, ¿no? Pero en general, es joven el equipo. Bien, pues considero que los jóvenes...